Hola Cielo, ¿qué tal te encuentras con ganas de relajarte, verdad? Pues vamos a conseguirlo, sí Cielo, sí. Cielo, sí, Cielo, sí, Cielo, sí, Cielo, sí. Perfecto, vamos a por otro objeto, mi lápiz preferido. Y también, si. ...cielo, sí, Cielo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! Esta bolita tan bonita, su blanco es tan puro. Y estos brillos tan bonitos. Ponemos un planificador. Ponemos un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa cariño que tienes tan bonita. ¡Gracias! 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 Gracias. Hasta ahora, cielo, hasta ahora.